Resultado de los patrullajes de vigilancia y de las labores de inteligencia, en dos eventos, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional y de las policías locales, con el respaldo del Ejército Mexicano, abatieron a ocho objetivos delincuenciales en Zaguayo y en Jiquilpan, donde hubo aseguramiento de armamento y de vehículos. Un agente municipal perdió la vida en cumplimiento del deber. En el municipio de Zaguayo, en la carretera que va a Jiquilpan, los guardianes nacionales detectaron y persiguieron un vehículo con civiles armados con fusiles de alto poder, quienes durante los hechos perdieron el control de la unidad y se accidentaron con saldo de cuatro fallecidos. Viajaban en un Ford blanco con placas de Jalisco. Policías estatales, militares y agentes municipales acudieron al sitio en apoyo a la Guardia Nacional. En el lugar fueron aseguradas cuatro armas largas y una corta. En otro evento, en la avenida Circunvalación, en la cabecera municipal de Jiquilpan, los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y de las policías locales ubicaron un coche Dodge de color gris con placas de Jalisco, en el que iba gente fuertemente armada, misma que comenzó a realizar disparos en contra de los representantes de la ley. Los uniformados repelieron la agresión y le dieron alcance al carro en la calle Constitución. En el intercambio de disparos, los cuatro presuntos atacantes que iban en el auto murieron. En el área fueron incautadas armas largas que portaban los fallecidos, mismos que usaban ropas tácticas y chalecos balísticos. Un oficial municipal quedó lesionado en el hecho y murió cuando era atendido en un hospital. Las labores de la Secretaría de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Defensa Nacional y de las policías locales seguirán vigentes con la finalidad de garantizar la seguridad de los habitantes de esta región, a los que se les pide que cualquier conducta delictiva la denuncien anónimamente a los números telefónicos 911 y 089 las 24 horas del día.